La razón principal del proyecto se enmarca en poder apoyar el acceso y la permanencia de los niños en el sistema escolar, pero también de garantizar precisamente una educación de calidad sensible al género, inclusiva y protectora para los niños y niñas. Lo que hicimos en el proyecto El Mundo es mi Hogar fue hacer un análisis situacional de género. Esta es una de las grandes acciones que nosotros tuvimos en el proyecto porque ese análisis nos permitió precisamente hacer una caracterización de las tres regiones, entender las problemáticas, entender las barreras que tienen los niños y las niñas para acceder a la educación y para que puedan gozar de los derechos. En este espacio realizamos actividades de educación específica en niños o en la niñez temprana. Entre los objetivos y logros que hemos encontrado en el CAI y las atenciones que hemos realizado, nos hemos dado cuenta de que los niños y niñas que participan de nuestras acciones, cuando se enfrentan a su proceso educativo, logran de alguna manera avanzar en las actividades a diferencia de otros niños que ya llevan, por ejemplo, un tiempo bastante prudente sin tener un espacio de educación formal. Además de eso, nos encontramos con niños y niñas que logran de alguna manera elevar su voz a través de las acciones educativas que no solo se enfrascan en lo pedagógico, sino en un trabajo socioemocional que les permite también dar a conocer sus acciones, sus actitudes, sus percepciones en las diferentes situaciones que se presentan. Estar en los espacios con Save the Children me ha enseñado que las niñas y niños nos podemos expresar, decir lo que sentimos y proteger nuestros derechos tanto de la educación como de cualquier otro derecho a la vida, a que las niñas también podemos alzar la voz. Hemos logrado vincular para los tres territorios más de 600 niños, niñas y adolescentes y pues ahí también hemos podido trabajar con líderes comunitarios, fortaleciendo pues las competencias de estos líderes que ya están en comunidad y que reconocen pues aquellos niños, niñas y adolescentes que estaban fuera del sistema escolar. También hemos trabajado con niños, niñas y adolescentes en espacios de refuerzo escolar. Allí entonces pues tenemos unos talleres bastante interesantes en conjunto con la escuela en donde fortalecemos estas competencias básicas en lectoescritura para que los niños, niñas y adolescentes no se sientan con menos capacidades dentro del aula de clase. Yo conocí a los de Children a través de un refuerzo que hicieron en mi colegio, entonces ahí tuvimos unas actividades que eran de 10 secciones y la pasé muy chévere allá y aprendí cosas que no sabía. Lo que aprendí es que me enseñaron un poco más de la lectura porque al leer no comprendíamos bien las comas y hacíamos las cosas, entonces allá tuvimos todas las actividades para mejorar nuestra lectura. En las tres regiones todavía hay temas que presentan barreras para que las niñas y las mujeres puedan tener acceso al sistema educativo, acceso a ciertos servicios relacionados con, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva. Justamente dentro del proyecto, en los clubes que desarrollamos con las niñas intentamos que las niñas de alguna manera venzan esas barreras que se han establecido socialmente y se den cuenta de que ellas tienen derechos, de que su proyecto de vida puede ir un poco más allá y la idea es que justamente a partir de estas herramientas que les estamos entregando a las niñas se empiece a construir un proyecto de vida diferente, tanto para las niñas como para las mujeres. Me gusta mucho la actividad del profesor Israel con el espejo. Ese día nos mostró que nosotros somos hermosas, únicas y unas niñas muy fuertes e inteligentes. Las actividades me han enseñado mucho a valorarme como niña, a pensar el futuro, a cuidarme más y a hablar con mis padres si alguien me hace algo. También he aprendido a cuidar mi cuerpo, a aceptar mis cambios y a hablar sobre lo que me molesta. Estoy muy contenta de pertenecer a este club ya que me ha ayudado con mi timidez y he conocido amigas nuevas. Los profesores son muy especiales con todos nosotros y cada semana nos motivan a empoderarnos.